¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todas las glorias para el Señor. Vámonos a la primera enseñanza. Hecho capítulo 18, quinto libro del Nuevo Testamento. Habla de lo que sucedió después que Jesucristo fue a los cielos. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se encerraron o continuaron con este Evangelio? Eso se llama Hecho de los Apóstoles, Hecho del Espíritu Santo. Capítulo 18, vámonos, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñando las Escrituras, recordando lo que Cristo nuestro Señor dice. Escudriñá las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dijo el Señor a los fariseos y a los escribas, y ellas son las que dan testimonio de mí. A nosotros no nos parece, sino que estamos seguros. Hermano, Levi García. Que Dios le bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hico y la del Espíritu Santo. Amén. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintos, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, discúlpenme, el Señor le dijo a Pablo en visión, de noche, no tema, si no habla y no calle, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Padre, gracias. Te pido, Señor, que tú bendiga la palabra de este día en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra a través de un siervo y los que le acompañamos para bendición de los que nos oyen y nos ven. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy. Ya estamos en Hechos capítulo 18 y hemos venido haciendo todo este recorrido con el apóstol Pablo, Saulo, que también es Pablo. Es bueno dejar claro, porque hay gente que cree que Saulo es Saulo y Pablo es Pablo. Saulo, que también es Pablo, lo dice allí la Biblia. Vemos el inicio de su ministerio, las persecuciones, todo lo que Pablo vivió y cómo Pablo estaba en algunos lugares, predicaba, estaba un tiempo de acuerdo a cómo Dios le dirigía, él se iba moviendo. Salió de Atenas, de este lugar, después de predicar en el Areopago, aquel tribunal que estaba en una colina donde iban todos los filósofos. Allí Pablo predicó, cuando se expuso acerca de la resurrección, algunos se burlaron, pero otros creyeron y eso es lo bueno de sembrar la palabra. Después de hacer todo este trabajo, dice después de estas cosas, después de estas cosas, de todo lo que Pablo había vivido, por eso hice énfasis en lo anterior, porque la Biblia me dice a mí acá, después de estas cosas, es una palabra que se repite, incluso cuando habla de Abraham, dice y después de estas cosas, dijo Dios Abraham, aquí con Pablo dice, y después de estas cosas, Pablo, dice, salió de Atenas y fue a Corinto. Nosotros sabemos que en Corinto, Pablo fundó una iglesia, la iglesia de los Corintios, muy famosa, porque el hermano Cárdenas la canta siempre allá en los Corintios, y Pablo fundó allí en los Corintios, pero dice que cuando Pablo llegó a Corinto, halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el gobernador de Roma, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Notemos que, como Dios comienza a coordinar las cosas, Dios prepara los escenarios, que esta es una cosa muy importante, y uno, todo ministro debe saber que Dios prepara plataformas, Dios prepara escenarios, hay escenarios que Dios está preparando, y Dios trabaja de una o de otra forma, me explico, por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no dice la Biblia que tenía esta preocupación, pero yo creo que sí, porque Dios respondió, aunque él no preguntó, cuando Dios le está hablando a Moisés de que regrese a Egipto, para que enfrente al faraón, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es la siguiente, Dios le dice, los que buscan tu vida para matarte, ya no existen, ya no están, eso quiere decir que Dios había preparado todo el escenario, toda la plataforma en Egipto, Dios se la había preparado a Moisés para enfrentar al faraón, y por si acaso a Moisés le preocupaba que allá habían unos tipos que lo querían matar, Dios le dice, ya no existe, acabes con ellos. Dios prepara los escenarios, y Dios lleva a Pablo a los corintos, y resulta que como Pablo va solo, porque tuvo que quedarse Silas y Timoteo, entonces Pablo va solo, Dios ya le tenía preparado una pareja que le iba a ayudar, entonces cuando Dios mueve, mire las circunstancias, Dios usa las circunstancias, y esto es algo muy clave, Dios usa las circunstancias, usted no tiene, a veces vemos ciertas circunstancias y comenzamos a hablar mal, a murmurar, se le presenta esta circunstancia a Aquila y a Priscila, la mujer de Aquila, allá en Italia, tienen que salir de Roma, tienen que salir de este lugar, y se vienen aquí a Corinto, Dios mueve a Aquila y a Priscila, los mueve, y al mismo tiempo está moviendo a Pablo, fíjense como Dios va moviendo las piezas, eso se llama a favor de Dios, Dios te prepara cosas de antemano, Dios te prepara las cosas, así como cuando Saúl tomó el reinado, ya Dios le tenía preparado un lomito que se lo iba a comer, yo quiero decirte que Dios tiene cosas preparadas, Dios incluso tiene gente preparada para ayudarte en el proyecto de fe que tú estás emprendiendo, tú no sabes, pero Dios está moviendo las piezas, Dios está obrando en las cosas que tú no puedes ver con tus ojos, como dice allá Ecclesiastejo 11.5, así como ignoras el viento y como crecen los huesos en el viento de la mujer, así tú ignoras la obra de Dios, Dios está obrando en las cosas que tú no puedes ver con tus ojos, es como el padre de familia, según el libro de Marcos, que sembró la buena semilla, y mientras él pasaba día y noche, dice que la semilla creció sin que él se diese cuenta, Dios está obrando sin que tú te des cuenta, y Pablo llega a Corinto y Dios está obrando, está obrando con Aquila y está obrando con Priscila, y viene Dios, trae ese encuentro, Dios va a traer gente a tu encuentro que te va a ayudar a construir el templo, Dios va a traer gente a tu encuentro que te va a ayudar para que la iglesia crezca, tú tienes que estar claro y tienes que tener un buen discernimiento, porque a veces Dios nos envía ayuda y nosotros no sabemos discernir las ayudas que Dios nos envía, a veces por prejuicios y cosas, entonces rechazamos los libertadores o las ayudas que Dios envía a nuestras vidas, muchas veces estamos como aquel que se está ahogando, y dijo Dios ayúdame, y le mandaron allí el salvavidas, y se lo lanzaron y no quiso, le mandaron una lancha allí tampoco, y un helicóptero y tampoco, entonces Señor pero por qué no me ayudaste, después que se ahogó, si te mandé tanta ayuda y tú no recibiste ninguna, tú no aceptaste ninguna, a veces Dios te envía gente para ayudarte, alguien vino y te dijo te puedo dar un curso de obrero en la iglesia, y tú no, no, no quiero esos cursos, no quiero ese asunto, entonces Señor dame obrero, dame obrero, y Dios te está mandando la ayuda y no sabe discernir, necesitas hacer una campaña, Dios te manda el evangelista, entonces tú no quieres hacer la campaña, tienes que tener discernimiento, Pablo llega a Corinto, pero en Corinto Dios le tenía preparada, la gente que le iba a ayudar, allí estaba una pareja, dice que Pablo, dice aquí, se unió a ellos, Pablo se unió a ellos, sabe que el creyente, el siervo de Dios no puede ser cerrado, hay pastores que pasan trabajo, hay evangelistas que pasan trabajo, hay gente que pasan trabajo porque son cerrados, muy cerrados, una vez cuando estaba como evangelista oí de una historia de un pastor en un lugar que tuvo que abandonar, tuvo que irse, él no le hablaba a nadie, él de noche no dormía vigilando, de día no comía porque estaba ayunando, y entonces la gente decía, no este hombre como que es un extraterrestre, porque cuando entramos al cuarto lo único que se escucha es, va, va, es Jehová, pero decía, va, hermano, está bien, hay que orar, no estoy diciendo que no, hay que vigilar, pero hay que relacionarse con la gente, usted no puede aislarse, usted no puede encerrarse en un cuarto, usted no puede irse a un desierto, está bien que se vaya un tiempo a ayunar y orar, pero usted tiene que relacionarse con otras personas, ayer estábamos hablando de la importancia de las relaciones en el reino, y hoy en las buenas nuevas escuchamos sobre esa importancia de las relaciones, son muy importantes, aún las relaciones familiares, a veces nosotros como nos entregamos al Señor, nos olvidamos de la familia, resulta que la Biblia nos habla de Isaac y Rebeca, y cuando Rebeca supo que su hijo Jacob enfrentaba un problema de amenaza de muerte, ¿a dónde lo envió? Lo envió allá que un pariente, y si ella no tenía buena relación con el pariente, ¿cómo lo iba a mandar allá? por eso nunca te olvides de tu familia, tú no sabes cuándo vas a necesitar del pariente, así que es importante desarrollar buenas relaciones, Pablo se relacionó aquí con Aquila y Priscila, su mujer, por cuanto dice aquí, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, fue a ellos, qué importante es tener buenas relaciones, la Biblia dice, si estamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, buenas relaciones es señal de que tú estás en luz, malas relaciones es señal de que la gente anda en tiniebla, imagínese que la Biblia dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte, y en otros pasajes dice permanece en oscuridad, entonces imagina a alguien cantando, orando, y esa poca oscuridad alrededor, porque todavía no se ha reconciliado con su hermano, no sabe lo que es desarrollar buenas relaciones, Pablo fue a ellos, versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba junto, pues el oficio de ellos era hacer tienda, y aquí hay algo importante, Pablo se encuentra con estos hermanos, se une a ellos, se relaciona con ellos, tú no puedes juzgar a nadie sin antes no haberle oído, lo dice por allá Nicodemo, Nicodemo dijo, nuestra ley no juzga un hombre, sin antes no oírle, ¿a cuánta gente nosotros juzgamos a veces? ni siquiera hemos escuchado una predicación de ellos, pero hablamos porque otro habló por allá, porque a alguien se le ocurrió decir algo, Nicodemo le dijo a los fariseos, a los sacerdotes, cuando estaban hablando mal de Jesús, nuestra ley no juzga a un hombre, si primero no le escucha, ¿cuántas veces juzgamos a la gente sin escucharle? pero aquí vemos que Pablo, no jugó este, se relacionó con ellos, y aquí en el verso 3 dice que eran del mismo oficio, cuando tú te acercas a alguien, te identificas, encuentras que tiene el mismo Dios que tú tienes, que cree lo mismo que tú crees, y comienzas a relacionarte, porque entonces vas a encontrar que es de tu mismo oficio, el oficio de Pablo y de Aquila y Priscila, hacer tienda, esta gente está haciendo tienda, buscando en la Biblia, en los comentarios, las tiendas que hacían, era un trabajo que no era fácil, era un trabajo que requería cuidado, dedicación, porque requería cortar ciertas piezas de pieles, cortarlas cuidadosamente, y además coser, había que coser, este trabajo consistía en coser y cortar, y requería cuidado y atención, no era un trabajo muy fácil, requería buen talento, Pablo lo sabía hacer, Aquila lo sabía hacer, Priscila también lo sabía hacer, hacer tiendas, tiendas de campaña, las tiendas de campaña siempre aparecen en la Biblia, ahora, estas tiendas se dice que algunas se usaban para depósitos, para guardar cosas, otras de las tiendas, entonces las metían en las embarcaciones, para proteger la mercancía de la lluvia y el sol, y también eran tiendas donde eran habitables, la Biblia nos habla mucho de esas tiendas, que todavía hay un grupo en Israel, que mantiene esas tiendas, recuerdo cuando íbamos al mar muerto, hace, en el 2006, oí al guía del tour, explicándonos sobre esta gente, que todavía tienen ovejas, viven en las tiendas, están por allá aislados, incluso creo que no van a las escuelas, ¿cómo que se llaman? Nómadas, ok, hermano, lo importante aquí, que te quiero decir, es que Pablo trabajaba, y esta gente trabajaba, y es muy importante, que nosotros aprendamos, que tenemos que trabajar, si alguien dice, voy a meterme a predicador, para no trabajar, está equivocado, Pablo aquí trabajaba, trabajaba, predicaba, y trabajaba, ahora, te quiero aclarar algo, porque luego vamos a ver el verso 5, todo, hay en la Biblia, lo que se llaman, verdades absolutas, y verdades circunstanciales, circunstanciales, cuando hablamos, de una verdad circunstancial, es algo, que tiene que ver, con una circunstancia, por ejemplo, en este versículo 3, Pablo trabajaba, y Pablo lo dice, en otras de las cartas, que sus manos, le habían servido, esa es una verdad circunstancial, la obra está comenzando, se está comenzando una obra, no puedes esperar, que la gente te mantenga, que la gente te sostenga, tienes que trabajar, y esto es muy importante, la mayoría de nosotros, que somos pastores y evangelistas, sabemos, que hubo un tiempo, que tuvimos que trabajar, trabajar materialmente, y trabajar espiritualmente, conocemos el testimonio, del hermano Puerta, cuando fundó la obra, que él, él se dedicaba, a formigar, hermano, a trabajar, con su avioneta, y de noche, predicaba, en su libro, ministro, ministerio y evangelización, dice el pastor Puerta, que él no recogía, ofrenda, hasta que en una campaña, en Barquisimeto, si hermano recuerdo, dice el libro, que el pastor Puerta, se dañaron los sonidos, su hermano, fue a visitarle, y están en esa situación, no tenían dinero, para comprar otro sonido, para arreglar el sonido, su hermano, reunió al equipo, y dijo, ustedes quieren, que el hermano Puerta, sea un predicador, común, corriente, o quieren que sea un predicador, fuera de lo común, que tenga, gran éxito, en el ministerio, entonces su hermano, planteó de recoger las ofrendas, y desde allí, se comenzó a recoger ofrendas, en las campañas, y luego el pastor Puerta, se desligó, de formigar, en el día, ahora estaba por entero, a la predicación, y gracias a eso, están todas estas misiones, en Guanare, en Barquisimeto, en el Tocuyo, en Carola, en Maracaibo, en Falcón, así es, la obra ha crecido, ya no podemos esperar, que el hermano Puerta, esté formigando, hermano, son verdades circunstanciales, dice aquí, hermano, en el versículo 4, que él trabajaba, Pablo trabajaba, aquí las trabajaba, y mientras trabajaban, dice, discutían en la sinagoga, todos los días de reposo, persuadían a judíos, y a griegos, dos cosas hacían, discutían, discutir, hermano, no era que peleaban a golpe, discutían, era debatir, debatir puntos bíblicos, importantes, el mensaje, era debatido, la Biblia nos enseña, y esto es muy importante, aclararlo, que el siervo de Dios, lo dice el mismo apóstol Pablo, el siervo de Dios, no debe ser, contencioso, esa palabra, se refiere a no ser, contencioso personal, que yo me ponga a contender, con el hermano Henry, con el hermano Levi, hermano, no debo ser contencioso, en cosas personales, pero en cuanto a la palabra de Dios, yo sí tengo que contender, dice el apóstol Pedro, que presentando con macedumbre, defensa, todo aquel que demanda respuesta de nosotros, hay que debatir, lo dice allí, y el mismo apóstol Judas, también dice, combatiendo por la fe unánime, sabe lo que es combatir, sabe lo que es debatir, sabe lo que es defender, es pelear con la idea, con el mensaje, con la visión, con lo que es el mensaje de Dios, eso es lo que Pablo hacía, él no estaba peleando, dando golpes, no, él discutía, punto por punto, debatía, la palabra del Señor con ellos, él estaba, hermanos, presentando la verdad, y dice, persuadía, no solamente discutía, al decir que persuadía, iba convenciendo, los inducía, a un cambio, a buscar al Señor, estaban en la sinagoga, Moisés era el que era predicado, en la sinagoga, ni no Jesucristo, ahora Pablo, dice acá, uno de los versículos, dice que Pablo persuadía, dice el verso 13, quiero adelantar el verso 13, dice, este, persuade a los hombres, a honrar a Dios, contra la ley, eso es lo que Pablo hacía, persuadir, a los hombres, a honrar, a Dios, que importante hermano, es que nosotros persuadamos, persuadir es, llevar punto por punto, es muy importante, yo recuerdo, yo prediqué, en un caserío, donde eran muy religiosos, católicos, idólatras, como logramos persuadir a la gente, primero, repartíamos un tratadito, que decía, el sacerdote, que encontró a Cristo, y luego, hicimos la campaña, muy estratégicamente, una noche, hablamos de la vida eterna, otra noche, de la muerte eterna, otra noche, del cielo, otra noche, del infierno, y así, la venía de Cristo, y una noche, agarramos para hablar, de la idolatría, pero esa noche, me llevé una Biblia, católica, grandota, y con esa Biblia, comencé a persuadirlo, hoy por hoy, allí hay una misión, allí, gracias a Dios, no se construyó, iglesia católica, nosotros tenemos que aprender, a persuadir, la persuasión, es importante, tienes que persuadir, se acuerdan, de aquel gobernador, que le dijo a Pablo, por poco, me persuade, a ser cristiano, tenemos que aprender, a persuadir, persuadir, es convencer, inducir, a un cambio, palabra por palabra, importante, persuadir a la gente, que salga de la idolatría, de la santería, de la borrachera, del viso, hay que persuadirlo, cuantos borrachos, no dicen que ellos toman licor, porque Cristo tomó licor, y cuando le dieron agua, dijo que agua, tan ardiente, y por eso ellos toman agua ardiente, entonces usted tiene que persuadirlo, a sacarlos de ese error, de esa ignorancia, cuanta gente a veces anda desnudo, en la calle dice, yo ando desnudo, porque Cristo andaba desnudo, en la cruz está desnudo, él, lo desnudaron, no fue que él se desnudó, hermanos amados, y uno tiene que persuadir, tiene que debatir, tiene que confrontar, a la gente, Pablo lo hacía, ahora el versículo 5 dice, y cuando Sila y Timoteo, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, por entero a la predicación, fíjese que dije, que era una verdad circunstancial, yo creo que en el 5, ya no está trabajando, ahora está entregado, de lleno a la predicación, está de lleno a la predicación, fíjese que Pablo dice, en una carta a los filipenses, que al principio de su predicación, ninguna iglesia participó, participó con él, en razón de dar, ninguna, solamente, creo que dice los de Macedonia, un grupito que le ayudó, comenzando, pero después, más iglesias, comenzaron a ayudar a Pablo, y esto sucede, yo recuerdo, cuando comencé a predicar campaña, yo estaba allá, donde nací, y predicaba, salía a predicar, pero a la vez trabajaba, recuerdo una vez tenía, un cierre de campaña, en el Tocuyo, y yo tenía que irme el día viernes, y ese día, yo estaba formigando, un melón, agarrábamos hermano, las bombitas esas, yo trabajaba con esas bombitas, me las ponía acá, y uno dando hermano, y con la izquierda, y regando hermano, en el nombre del Señor, allí trabajando hermano, tres pipas de veneno, vaciábamos, y después a la una, a bañarme rapidito, comí, salí, y a predicar en el Tocuyo, esa noche estoy predicando hermano, no me recuerdo el sector del Tocuyo, que estaba predicando, lo cierto es, cuando yo estoy predicando, y termino de predicar, y hago el llamado, pasa un hombre, a entregarse, y yo me alegro, pasa un hombre a entregarse, y el hombre cuando está cerca, dice, deme la mano, yo le doy la mano, cuando el hombre me agarra la mano, me hace la mano así, y me dice, quería ver si usted trabajaba, es verdad, usted trabaja Dios, en ese entonces, yo estaba, empezando a predicar, pero ya no puedo estar echando, tres pipas de veneno, ya no puedo estar haciendo, tengo aquí hermano, los matutinos, tengo la iglesia allá en Punto Fijo, tengo la confraternidad de pastores, tengo la radio, tengo la televisión, ya no puedo hermano, estar formigando hermano, sembrando cebolla o pimentón, entonces, en esto, son verdades circunstanciales, porque de repente, hay hermano que se cierra y dice, yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar, porque es que Pablo trabajaba, el pastor tiene que trabajar, por supuesto, un pastor tiene que ser trabajador, tiene que trabajar, yo recuerdo, hace unos meses atrás, estaba recogiendo, acomodando unos bloques así, un ratico que salía al pacto, acomodando unas cosas, pasó, pasaron una señora y dijo una, ah, pero el pastor trabaja, dijo, bueno hermano, si trabajamos, ahora, es importante aclarar, que la gente, cree que el trabajo, es solamente echar a escardilla, que el trabajo es formigar, que el trabajo es coser, hermano, hay un trabajo espiritual muy fuerte, si usted supiera, el trabajo de nosotros, no tiene vacaciones, a veces tenemos que atender gente, a medianoche, en el día, a la hora que llega la persona, a veces, hermano, es tremendo, hermano, y como nos cuesta educar a un pueblo, a que nos respete los horarios de descanso, el trabajo del pastor, hermano, es un trabajo muy grande, ciertamente, el que no trabaja, es que no coma, pero esa es la persona, que no trabaja, porque de repente, puede ser que hay un pastor, que ni trabaja materialmente, y espiritualmente, en iglesia no trabaja, no hace nada, puro comer y dormir, ese nunca va a crecer, nunca va a avanzar, pero todo aquel, es más, la gente que Dios llamó en la Biblia, era gente trabajadora, Dios nunca llamó vago, flojo, Dios no unge flojo, Dios unge gente trabajadora, cuando llamó a Moisés, estaba con las ovejas de gente, cuando llamó a Eliseo, estaba arando con los güeyes, toda la gente que Dios llamó, ninguno estaba de vacaciones, estaba de vago, siempre estaba ocupado, y la gente ocupada, como nos cuesta, a mí me costó mucho, pero hoy por hoy, he aprendido a trabajarle al Señor, a tiempo completo, así que iglesia, yo te animo, a que apoyes a tu pastor, el ministerio de tu pastor, lo apoye, para que esa iglesia, siga creciendo, quizás, hay momentos, cuando el pastor, tiene 20, 30 ovejitas, a veces tiene que, salir por allí, quizás a vender unas empanaditas, o, 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 o alguna bandeja de comida, pero llega el momento, cuando la iglesia crece, que ya se pasan, de unas 60 personas, hermano, te demanda, y ya no puedes andar por ahí, restribuyendo bandeja de comida, ahora tienes que orar, vigilar, ayunar, y atender, a tus ovejas, dice aquí, terminando, y cuando Silas y Timoteo, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, por entero, a la predicación, de la palabra, testificando a los judíos, que Jesús, era el Cristo, ese es el mensaje, testificar, que Jesús, es el Cristo, es a Cristo, que tenemos que levantar, el pastor Puerta, siempre lo dice, y la Biblia lo dice, yo, si fuere levantado, dijo Jesús, que bueno es levantar, a Jesucristo, no estamos para levantar una organización, no estamos para levantar a un hombre, hay que levantar, a Jesús, que Dios nos bendiga, seguimos adelante, estamos de acuerdo, cielito, ¿dónde está el cielito? levante la mano, el cielito, para ver, tenemos rato, que nos damos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, versículo 6, versículo 6, hermano, le vi, bueno, nos sentimos contentos, de verdad, porque, me llamó mucho la atención, esa palabra, que viene, disertando, la palabra, persuadir, y que importante, de verdad, yo quiero conectarme, contigo, a lo que vienes hablando, pero la tristeza, para algunas cosas, es que hay que ver la moneda, del otro lado, también, y es que, ¿cómo persuaden algunos, si se la pasan, es puro viendo novelas? ¿Cómo persuaden algunos, si están puro dormidos? Que cuando la mamá, le dice, que vayan a lavar los corotos, no, mañana, después, ¿cómo persuaden algunos, si no leen las escrituras? Entonces, yo creo que, para los que están escogidos, en el sentido, de extender este reino, es necesario persuadir, muchos son los allegados, y pocos son los escogidos, aquí comienzo, con un versículo, que nos va a ayudar, bastante, pareciese, que nos estamos desprendiendo, o distanciándonos, de los que el hermano viene, pero, es una enseñanza, acá, que, estaba profetizada, y se tenía, que cumplir, dice, pero, oponiéndose, y blasfemando estos, les digo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre, sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora, me iré a los gentiles, y saliendo de allí, se fue a la casa, de uno llamado, temeroso de Dios, la cual, estaba junto, a la sinagoga, y Crispo, el principal, de la sinagoga, creyó en el Señor, en todas, con toda su casa, y muchos, de los corintios, oyendo, creían, y eran bautizados, yo creo que, esta escritura, ya nos empieza a abrir, como dije al principio, y aquí encontramos, opositores, pero, oponiéndose, y blasfemando, los opositores, siempre quieren, blasfemar, cada vez que usted, emprende un trabajo, para el Señor, se va a encontrar, con gente, que se van a oponer, y que van a blasfemar, y lo triste, es que la escritura, dice, que cuando alguien, blasfema, sobre el obrero de Dios, no lo hace, sobre el obrero de Dios, lo hace, sobre Dios, porque la escritura, bien clara, lo dice, que el que, rechaza, al obrero de Dios, no rechaza al obrero, sino que a Jesucristo, y el que rechaza a Jesucristo, rechaza al Padre, que lo envió, entonces, cuando alguien blasfema, a ese trabajo, y a esa bendición, de ese hombre, lo están haciendo, contra quien, lo están haciendo, contra Dios, por eso, los que se han emprendido, a hacer trabajo, no se destengan, por favor, sigan adelante, que a su debido tiempo, van a ver, la recompensa, porque Dios, es bueno, y dice la escritura, y, blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre, sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora, me iré a los gentiles, cuando él dice, yo limpio, es que este hombre, había escrito en la escritura, se hamitadores de mí, como yo, de Jesucristo, o sea, que tenía, moral, para enseñar, este hombre, es como dice la escritura, estando pronto, a castigar, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, sea, perfecta, nadie puede, mandar, decir, que se haga, si usted, no está viviendo, lo que se manda, a hacer, y si lo hace, se está comportando, como los judíos, como los escribanos, que Jesucristo, los llamó, como los llamó, hipócritas, los llamó, sepulcro blanqueado, que por dentro, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro, lo que hay, es putrefacción, entonces, la hipocresía, sería, mandar a hacer algo, a alguien, que usted, no lo puede hacer, ahora, acá nos encontramos, en esta parte, yo le dije, que una parte, que ya estaba, profetizada, por los profetas, y entre estos, Isaías, de que, Jesucristo, sería predicado, a los gentiles, por el rechazo, de los judíos, y nosotros, no podemos, este, apartarnos, de esta gran verdad, porque esta gran verdad, nos la enseña a nosotros, y fíjense, lo que dice la escritura, entonces, Pablo, y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario, que se hablase, primero, la palabra de Dios, más puesto, que la desecháis, y nos juzgáis, digno, de la vida eterna, y aquí, no, nos volvemos, a los gentiles, aquí se está cumpliendo, entonces, la escritura, de los profetas, ahora, Pablo, fue llamado, para predicarle, a quien, a los gentiles, y hubo un plan, de Dios, pero, cuando hubo ese plan, de Dios, cuando hubieron, los que se, le revelaron, los que se, le impusieron, los que, le llegaron, antagonizando, ahora, esto quiere decir, que nosotros, debemos estar claros, que la oposición, va a venir, dice, la palabra de Dios, y esta es una palabra, que no la podemos, jamás desechar, para que Satanás, no gane ventaja, alguna sobre nosotros, no ignoramos, que, sus maquinaciones, y a quien usó, el diablo, a los mismos, hermanos judíos, pero que estaban, que, enseñados, con una, doctrina, de la ley, y que no entendían, como Pablo, andaba con ellos, y ahora, no anda con ellos, sino anda con el Señor, con el cual, él, él, peleaba, y los mandaba a matar, y a encerrar, lo que no se acuerdan, o lo que no saben, ellos seguro, es que se habían encontrado, con quien, él se había encontrado, con Jesucristo, y al encontrarse, con Jesucristo, ya ustedes saben, que calvargadura irían, no sé, pero lo que sé, es que un impacto, y lo tumba, lo saca del orgullo, y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿y quién eres? Y ahora, cuando dice, duracoses te dar, contra el aguijón, duracoses, duracosa, es dar cose contra el aguijón, o sea, es como patear, echar patadas, a algo punzo penetrante, él estaba pateando el poder, y el poder no se puede patear, el poder no se puede antagonizar, para poder ir bien, con el poder, hay que caminar, y el poder, se llama, Jesucristo, y ahora tiene esto como qué, los tiene como antagonistas, los tiene como contradictores, y entonces, después que él dice, que está limpio, desde ahora miré, ¿a dónde? A los gentiles, y aquí está, ahí tenemos el primer rechazo, pero, dice, que a los suyos vino, y los suyos, no le recibieron, ahora, estos profetas, profetizaron de Pablo, con relación a los gentiles, que él se iría a los gentiles, desde mucho antes, y eso nosotros, no lo podemos negar, ni lo podemos obviar, los profetas, dijeron que Pablo sería, como luz del mundo, para los gentiles, y nosotros tenemos, que estar claro, que eso sucedió, porque Jesucristo, fue, cuando llegó, allá, al templo, que iban a, a presentarlo, dice, que un profeta, llamado Simeón, viejo ya, dice, que lo tomó en la mano, y habló, una palabra, con relación, a esto, con relación, a esto, que yo quiero, que cada uno de ustedes, observen, en el nombre del Señor, dijo, luz para revelación, a los gentiles, y gloria, a tu pueblo, Israel, o sea, que estaba profetizado, que Cristo sería, para todo aquel, que cree en él, sea gentil, o sea, judío, y no podemos negar, que hoy con el rechazo, de los judíos, hoy Jesucristo, ha dado el tiempo, a los gentiles, pero el judío, que se salva, que cree en Jesucristo, también se salva, pero nosotros, no nos podemos poner, a antagonizar, como ellos, y a pelear, y a creernos más que otros, porque el mismo Pablo, lo revela en las escrituras, cuando dice, que no nos creamos mejor, porque la raíz, también, tiene oportunidad, vendrá entonces, el tiempo de quien, de los judíos, como dice la escritura, de la profecía, que no se ha cumplido, en Zacarías, capítulo 14, 13 y 12, y que, identifica allí, que Jesucristo, aparecerá, para qué, para darle oportunidad, que a los judíos, pero los gentiles, que se han quedado, en la gran tribulación, con todo, temor, respeto, lo digo, tendrán oportunidad, también, de qué, de ser salvo, porque esta es una bendición, y yo no lo estoy diciendo, porque usted se quede, pero le quiero decir, que hay una cosa, muy importante, que usted debe tomar en cuenta, y lo que usted debe tomar en cuenta, es que si difícilmente, a usted, se le hace salvarse, hoy con el Espíritu Santo, cómo será, cuando no esté el Espíritu Santo, algunos se asombran, y dicen, hermano, y cómo es que no va a estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, entregará a la iglesia, a Jesucristo, en el aire, en el racto, y todos nos iremos, con el Señor, yo no sé, si vendrá, como en el tiempo, de los profetas, en los tiempos antiguos, que el Espíritu Santo vendría, pero aquí el Espíritu Santo, no se va a quedar, pero de una cosa, estoy seguro, usted, que está viviendo una vida fría, usted que está viviendo una vida, sin comunicación, sin búsqueda con Dios, no espere, que venga esos días, porque será difícil, porque allí, para poder ser salvo, tendrá que probarlo, de verdad, como cuando le digan, que le van a quitar la cabeza, cuando le digan, que le van a quitar, las manos, y quizá no tan todo eso, sino, a la persona, que probablemente usted ame, cuando usted dice, se va a dejar sellar, se va a dejar hacer estas cosas, va a identificar, que usted, es del anticristo, entonces, usted va a decirlo, y le van a decir, si no le quitamos la vida a su hijo, esté pendiente, quedamos esperando, una gran bendición, y es que este es el tiempo, cuando la palabra aquí, entonces, lo está identificando, es el tiempo de los gentiles, y este evangelio, está predicándose, en los tiempos de los gentiles, es el tiempo nuestro, nosotros, los que están ahorita, en la radio, los que están en el cielote, y aquí los que están en el cielito, deben decir, señor, gracias, porque hoy es el tiempo mío, para seguir adelante, no vuelvo atrás, pase lo que pase, porque mi mirada, está en el reino de los cielos, bendito sea el nombre del señor, y el versículo, 7, dice, y saliendo de allí, se fue, a la casa de uno llamado Justo, fíjense que, este era llamado Justo, según los estudiosos, parece ser, que aquí había algunos sobrenombres, y este parece ser, que era un tito, hay unos comentarios, más con relación a eso, lo único que sé, que este hombre, era Justo, ahora me imagino, que si era un sobrenombre, me imagino, que tendría que tener relación, porque, era, de los que tenía características, de hacer que, justicia, cuando una persona, es justa, Dios lo bendice, cuando usted es justo, en la cosa, usted que tiene negocio, y usted tiene el peso bien, ni lo pone, adelante, en ningún momento, para estar robando, usted que cuando hace negocio, a nadie le quita, usted que está bien, en lo que se refiere, a la condición del temor, con Dios, déjeme decirle, que Dios, lo va a bendecir, y este fíjense, en la condición, que está, dice que era justo, temeroso de Dios, una persona, que es temerosa, puede tener justicia, porque la palabra dice, que el principio, de la sabiduría, es el temor, a Dios, si usted tiene temor, no cae en la droga, si usted tiene temor, no le quita a la mujer, al prójimo, si usted tiene temor, y yo no estoy hablando de miedo, estoy hablando de respeto a Dios, de consideración, a saber, que hay alguien, en el reino de los cielos, nadie, entonces, le quitará, oiga, porque usted tiene, temor de Dios, si usted tiene temor de Dios, créalo, si usted tiene temor de Dios, le aseguro, por todos los medios, le aseguro, por todos los medios, que en ese temor, que usted tenga a Dios, usted no caerá, ni fracasará, porque la escritura dice, que por muy torpe que seamos, no nos saldremos, de la senda, y alguien con temor, entonces, tendrá a Dios, de su parte, y el que tiene a Dios, de su parte, tendrá victoria, por tiempo, porque Dios, nunca ha perdido, un pleito, y fíjese, que la escritura dice, cuál estaba junto, que a la sinagoga, o sea, que estaba claro, de que estaba junto, a una sinagoga, donde se hablaba de Dios, pero él conocía quizás, la diferencia negativa, y la positiva, pero nada lo sacó de allí, hay personas, que están esperando, que se descarree, este, uno de los encargados, de la iglesia, el pastor, o la esposa del pastor, para ello descarriarse también, usted no creyó, en pastor, ni en pastora, usted creyó, fue en Jesucristo, y pase lo que pase, baje quien baje, usted tiene que seguir subiendo, porque a eso nos llamó Dios, concluyo con el versículo 8, y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, con toda su casa, y muchos de los corintos, oyendo creían, y eran bautizados, cuál fue el propósito, de todas estas cosas, de que allá rechazaron, a Pablo, pero aquí, lo reciben, entonces, aquí se convierten, al Señor, nosotros no nos podemos detener, si en un lado, no nos reciben, en otro lado, nos recibirán, y gente con posición, con altura, se van a entregar, porque en el poder de Dios, no haya sección de personas, Dios entre entre los grandes, y en los pequeños, entre los ricos, y los pobres, entre los negros, y los blancos, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, amén, toda la gloria, es para el Señor, gracias hermano pastor, le di, García, que Dios te bendiga, y estamos viendo, el trabajo del apóstol Pablo, había lugares, la gente creía, otros se oponían, pero lo importante, es que la obra, seguía creciendo, la obra, seguía avanzando, a pesar de todas las circunstancias, en Corinto, quedó la iglesia, de los corintios, gracias a Dios, y luego Pablo, sale, a donde están, los gentiles, ahora va, a los gentiles, porque, por una orden del Señor, versículo 9, hermano pastor, nuestro hermano, Henry Aldana, muchas gracias hermano, y gracias a todos ustedes, para honra y gloria del Señor, dice el versículo 9, del capítulo 18, del libro de los hechos, entonces el Señor, dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, si no habla, y no callas, y no calles, no calles, y no era el alcalde, ok, mis amados hermanos, que experiencia tan preciosa, la de nuestro hermano Pablo, después que los judíos, blasfemaban el nombre del Señor, dijo, yo limpio de vosotros, me iré a los gentiles, y se mudó de casa, recuerde, que estaba viviendo, junto a estos dos hombres, este matrimonio, llamado Aquila y Priscila, su mujer, fue y se mudó, sabe a donde se mudó, aquí lo dice la escritura, al lado de la sinagoga, donde había alguien llamado Justo, a él le gustaba cerca de la iglesia, cuando usted se vaya a mudar, y anda buscando alquiler de una casa, diga, epa, no hay una iglesia por ahí cerca, si hay una iglesia cerca, ahí me quiero, yo está, porque esto es lo que hacía Pablo, el creyente quiere estar más cerquita, de su iglesia, si usted está muy lejos, y le gusta una iglesia, múde, se busca alquiler, para que vaya a esa iglesia, y en ese lugar, pues estaba nuestro hermano Justo, temeroso de Dios, y también cuando predicó, se ganó durante ese tiempo, se ganó al principal de la sinagoga, se ganó al vecino, que era Crispo, luego escribe y dice que, él fue a uno de los que bautizó, Pablo bautizó, dice, yo que me recuerde, bauticé a Crispo, y bauticé a Gallo, Gallo con Y de Yoyo, no voy a pensar que salga la gente por ahí, que los evangélicos bautizamos a los Gallos, Gallo y Crispo, y era el principal de la sinagoga, era vecino, y le predicaba, vecino, dígame un principal de la sinagoga, y en ese proceso, dice que entonces, la gente oyendo, por el poder que hay, en el oír, hay un poder, dice, oyendo, creían y era bautizado, y esta noche, una de las noches, porque es que Dios habla, la gente no entiende que Dios habla, este libro nos habla, porque Dios hablando de diferentes maneras, nos habló a través de su Hijo Jesucristo, pero antes de Jesucristo, el Señor habló por profeta, habló por profetiza, habló por la ley de Moisés, habló a través de ángeles, de arcángeles, de palabras, Dios siempre ha hablado al hombre, Dios habló hasta por una burra, la burra le habló al profeta Balaam, y le dijo, ¿por qué me golpea? ¿por qué me golpea? y entonces, él o yo, hablando, a través de una burra, también habló a través de una vaca, porque siempre conocemos, la historia de la burra, pero nunca, hablamos de las vacas, aquellas vacas, que estaban en aquel lugar, y dice que, los filisteos, habían agarrado el arca de Jehová, la tenían allí, en aquel lugar, pero como tenían ese, ese objeto santo de Dios, dice que empezaron a salir, les chichones, palabra rara, posporo, la Biblia dice, que se llamaban tumores, y empezaron a salirles tumores, y entonces alguien dijo, desde que tenemos, el arca de Jehová, aquí, entonces nos han venido, estos tumores, y se reunieron, los filisteos, y dijeron, tenemos que hacer algo, si esto es Dios, el Dios de los hebreos, entonces nosotros, tenemos que devolverle, el arca, y dijo un sabio de ellos, dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar estas vacas, que están cuidando, a las becerritas, y ustedes saben, que las vacas, nunca van a dejar, las becerritas, ponemos el arca, para aquel lado, y ponemos a los becerritos, para estos lados, y entonces las vacas, van a decidir, y empezaron a, las becerros, los becerros, me, me, y las vacas, meían los becerros, y miraban el arca, y caramba, pero ellos, inexplicablemente, contra natura, las vacas, no fueron a darle, la tetica, a las becerras, sino que se fueron, hacia el arca de Jehová, los, los filisteos, dijeron, bárbaro, esto es Dios, porque cuando, cuando una vaca, va a dejar su becerrito, sin darle la tetica, para que tome leche, Dios le estaba hablando, a través de una vaca, así que cuando ve una vaca, averigüe, no vaya a ser que Dios, le esté hablando, a través de una vaca, Dios habla a través de sueños, de visiones, de revelaciones, y hoy nos está hablando, a través de lo matutino, allí usted sentado, me está usando a mí, yo soy como una corneta, la corneta, no soy yo que habla, desde arriba, de los cielos, Dios envía su palabra, me lamenta la mente, mueve la lengua mía, y me dice, di esto Henry, di esto, di esto, porque hay gente que estoy yendo, háblale, y dile que soy yo, quien le estoy hablando, porque yo hablo, le hablo a Pablo, le digo a Pablo, de noche, pues que Dios no tiene horario, ni fecha, ni calendario, porque cuando las ganas se juntan, el Señor tiene muchas ganas, de hablarle a usted en la mañana, en la tarde, al mediodía, a las tres de la tarde, cuando usted está durmiendo, cuando ve en el taxi, cuando está con la señora, Dios habla cada instante, y nos está hablando, a cada uno de nosotros, a Pablo, le habló de noche, en visión, que estaba pasando Pablo, no sabemos, quizás estaba un poco triste, porque los judíos, sus compañeros, sus patriotas, compatriotas, estaban negando, y apartando del Señor, como sufrimos nosotros, los venezolanos, como sufrimos nosotros, por los venezolanos, para que se salven, igualmente, y el Señor habla muy bonito, que bueno, fíjense lo que le dijo, no temas, la primera palabra, temor, porque el hombre está lleno de temor, le dijo, no temas, pero habla, segundo, no temas, sino habla, a nosotros, nos corresponde, hablar, no cuando están predicando, no es cuando está hablando el marido, no cuando están hablando los muchachos, habla, cuando a ti, te toca, el hermano Ali, le tocó hablar, y habló, le tocó a Levi, hablar, y habló, le tocó al hermano Henry, hablar, habló, cuando Dios habla, Dios nos manda a hablar, y dice, si no habla, y luego, no calles, no calles, cuando usted está en el colegio, usted hable, cuando usted está en la oficina, hable, no se calle, hay personas, cuando van a comer, hable, levante su vasito, dígale, Señor, gracias por este chorro de agua, gracias porque tengo este vaso, ay, Señor, sabroso, y la gente lo va a mirar, cuando esté comiendo, bendiga el quien hizo la comida, hable, en todo lo que usted haga, hable, cerró la puerta de su carro, cuando va en el taxi, dígale, gracias Señor, porque tengo fuerza, para cerrar esta puerta, y dígale al taxista, taxista, lléveme a aquel lugar, pero va llorando, porque estoy orando por usted, hable, hable, no calle, ¿por qué? ¿por qué tenemos que hablar? ¿por qué no tenemos que callar? Porque hay una palabra bonita, para nosotros, que nos comporta, no estamos solos en este mundo, no crea que su confianza debe estar colocada, en los hombres, en la naturaleza, en el sueldo, las estatiques, no, hay una palabra, para toda la humanidad, hay una palabra, para los guanareños, hay una palabra, para la madre de familia, que se siente sola, el padre de familia, que está desesperado, porque no consigue trabajo, y la situación, se le ha puesto difícil, hay una palabra, para el que está enfermo, los médicos le han dicho, no hay oportunidad, hay una palabra, para el joven, que cree que todo lo tiene, dice Dios, de gran manera, yo estoy contigo, donde usted se encuentra, usted que es un descarriado, y usted piensa, que el Señor no está con usted, el Señor está allí, a tu lado, esperando, que tú abras la boca, porque el Señor le dice, no calles, abre la boca, pídeme, y yo te daré, por herencia de las naciones, pídeme, y yo te daré, así que descarriado, aproveche, abre la boca también, y no calles, dígale, perdón, he pecado contra el cielo, y contra ti, no soy digno, de ser llamado tu hijo, esa palabra, se la dio Dios a Pablo, pero nos la da a nosotros, a nosotros cada día, hable, pida, y sepa, que el Señor, está con nosotros, y ninguno, pondrá sobre ti la mano, para hacerte mal, quien va a poner la mano, sobre mí, quien se va a meter conmigo, si conmigo, está el poderoso de Israel, Jehová, peleará por vosotros, y vosotros, estaréis tranquilos, no intente ponerme la mano encima, porque yo tengo al Señor, quien me protege y me cuide, se lo dijo a Pablo, usted también en su casa, reprenda al diablo, por la enfermedad, por la miseria, declare victoria, recuerda usted, cuando estaba pequeño, y veía en las películas, en blanco y negro, cuando Tarzán vencía, a la leona, y al león, o al tigre, pegaba un grito, decía, oh, y entonces, nosotros nos vivíamos, veíamos esa broma, y nos emocionábamos, pero ahora sabemos, que hay alguien más poderoso, rey de reyes, el que venció la muerte, resucitó al tercer día, viene a la tierra, por segunda vez, está con nosotros, nos dice, hable, no calles, yo estoy contigo, nadie te podrá hacer mal, quien ha prometido tanto, y él lo cumple, así que diga, gloria a Dios, levante sus manos, y diga, aleluya, sacuda los pies en su casa, y diga, tengo victoria en Cristo, el todopoderoso, aleluya, porque yo tengo, porque yo tengo, mucho pueblo, en esta ciudad, será que Dios tiene mucho pueblo, aquí en Guanares, será que hay mucho pueblo, de Dios en Guanares, si hay evangélicos en Guanares, que digan amén, será que hay muchos evangélicos, en Guanares, que dicen aleluya, en el barrio suyo, se oye los matutinos, en el colegio, será que el Señor, tiene muchos pueblos, en Guanares, yo si sé, y estoy seguro, que en Guanares, hay muchos pueblos, 45 misiones, de nuestra organización, tenemos radio, y otras organizaciones, hay muchos pueblos, un mucho pueblo, en Guanares, en Acarigua, en Maturín, en Punto Fijo, aleluya, hay muchos pueblos, o no hay muchos pueblos, tenemos radio, tenemos televisión, así es, tenemos iglesia, así es, cuantas iglesias hay en Punto Fijo, de la obra hay 14, dígame eso, mucho, 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 mucho pueblo, pero eso no es nada, van a venir más, van a venir más, decretamos, más creyentes, y se detuvo, como Dios lo animó, si usted está desanimado, es el momento que mire, se anime, se anime, se anime, se glorifique a Dios, se detuvo allí un año, y seis meses, enseñándoles, la palabra, de Dios, que enseña usted, debemos enseñar, la palabra de Dios, estas palabras, son espíritu, y son vida, que bueno, que nosotros enseñemos, la palabra, Pablo duró, años, 18 meses, enseñando la palabra, pero la madre de familia, no puede dar, 18 meses de clase, no, enseñando la palabra, para la madre de familia, toda la vida, debe estar enseñando, la palabra, a los hijos, el padre de familia, enseñándole la palabra, a sus hijos, hay padres de familia, que se sienten felices, porque le regalan, un carro a su hijo, o le regalan, unos patinetas, le regalan, un juego, de esos, como se llaman, de tecnología, un Nintendo, le regalan, un televisor, 42 pulgadas, pues dígale, papá, gracias por este televisor, pero este televisor, que usted me ha regalado, usted no le diga, a su hijo, que vea muchos juegos, dígale, no hijo, váyase para el canal, 37, váyase al canal, 78, a través de intercable, y véale, hermano Ali, escuchándole, leyendo la palabra de Dios, nosotros tenemos, que enseñar, a nuestra familia, como lo hacía Pablo, Pablo estuvo en Corinto, en Corintio, 18 meses, nosotros tenemos, más de 18 meses, de lunes a viernes, a través de estos matutinos, enseñándole la palabra de Dios, por eso, Guanar es otra, por eso, las ciudades son otras, los matrimonios son otros, ¿sabe lo que sucede, en las casas? Dios los maridos, no llegan bravos, porque han aprendido, aquí en los matutinos, a dirigirse a su esposa, y cuando llegan, le dicen a la esposa, estás allí cielito, estás allí cielito, y entonces, la esposa sale, si aquí estoy, mi príncipe, aquí estoy, mi príncipe, y se agarran, como dos pajaritos, y besitos, unos con otros, que felicidad, porque han aprendido, que el hombre, debe amar a su mujer, la mujer, debe aprender, amar a su marido, y los hijos, hablan con papi, y con mami, y dicen, diga, a la orden mamá, a la orden papá, que quiere, que vaya para la bodega, voy para la bodega, y también voy para el abasto, lo que usted mande papi, lo que usted manda, mamá, la gloria sea, para el Señor, y se detuvo un año allí, enseñándole la palabra, luego entramos al versículo 12, que dice, pero siendo Galeón, procónsul de Acaya, Acaya era la ciudad, que pertenecía, pues, y que cubría, lo que significa, a los corintios, los judíos, se levantaron, de común acuerdo, contra Pablo, y le llevaron, al tribunal, se da cuenta, que vino la palabra, se da cuenta, que vino el mensaje, se da cuenta, ya Dios, le había dado la palabra, porque sabía, lo que venía, esto se llama, sistema de prevención, cuando usted oye una palabra, actúe, obedezca, no busque a Dios, cuando tiene el problema, permita usted, buscar al Señor, cuando la nave, la embarcación, está bien, no espere, que le venga el chaparrón, le vino la palabra, y mire lo que le pasó, que le pasó, dejémoselo, alemán, a Genis Cáceres, que le pasó, cuando lo llevaron, al tribunal, el nuevo Galeón, gracias hermano Henry, muy buena palabra, y una enseñanza, muy rica, porque, Pablo tuvo miedo, y todos los hombres, de Dios en la Biblia, tuvieron miedo, Abraham no tema, Gedeón no tema, Isaías no tema, todos en un momento, en la vida, tenemos miedo, Josué no temas, Moisés no temas, está tranquilo, y que bueno es saber, alguien dijo, que contó, la palabra no temas, en la Biblia, dice que contó, 365 no temas, que decir, que hay una diaria, para cada día, que no temas, en el día que temo, yo en ti confío, dijo David, no temer, esos versículos, me los dio el pastor Puerta, hace unos años, creo que fue en el 2000, 2002, estábamos comenzando, con la radio, algunos habían arrancado, con la radio, y habían cerrado, por temor, porque siempre, se oían cosas, de que con la telva cerrada, de que son tres días presos, de que una multa, de esto y aquello, y, incluso gente, fuerte en la obra, que había cerrado su emisora, y yo, me mantuve, y más cuando el hermano, me dio esta palabra, habla, y no calles, tengo mucho pueblo, en esta ciudad, seguimos, o versículo siguiente, versículo 13 y 14, hermano, Argenis, amén, continuamos con esta enseñanza, encontramos acá, a Pablo, frente al tribunal, hermano, Pablo es llevado al tribunal, se levantan, unos judíos, se levantaron, en común acuerdo, contra Pablo, Pablo predicando, la palabra del Señor, cabe destacar algo, muy importante, y es que el diablo, siempre se va a levantar, contra el hombre, y la mujer, que hace el trabajo, de la obra del Señor, el apóstol Pablo, está haciendo, el trabajo, de la obra del Señor, dice el versículo 13, se levantaron, estos judíos, diciendo, este persuade, a los hombres, a honrar a Dios, contra la ley, ya hemos estudiado, lo que significa, persuadir, convencer, tratar de que una persona, llegue a los pies, del Señor, o que trate, de tener, de tener un cambio, en su vida, y acá está, esto lo estaba haciendo, el apóstol Pablo, estaba persuadiendo, a los judíos, persuadiendo, a los gentiles, predicando, la palabra del Señor, esto incomodó, a los judíos, de tal manera, que lo llevan, al tribunal, y comienzan, a decirle, acá comienzan, a decir en el tribunal, este persuade, a los hombres, a honrar, a Dios, contra, la ley, como dije, cuando usted y yo, hacemos la obra, bebé, se va a levantar, la oposición, se van a levantar, personas en contra, del mensaje suyo, se van a levantar, personas en contra, de los principios, bíblicos, y acá estamos viendo, esto que le sucede, a Pablo, pero antes, de que se levanten, viene la palabra, del Señor, antes que se levante, el adversario, hay una palabra, de parte de Dios, quizás hoy, usted está pasando, por ese momento, difícil de su vida, quizás se está levantando, en su familia, quizás es un hermano, suyo, que se está levantando, aquí está la palabra, notable, que debemos recalcarla, es no temas, habla, no calles, y esto, fue lo que el Señor, le dijo a Pablo, porque se le iban a levantar, y de hecho, así sucedió, se levantaron los judíos, un complor, contra Pablo, lo llevaron, al tribunal, pero, el Señor, antes de que sucediese, esto, le dijo, no temas, hable, habla, no calles, y sigue diciendo, el versículo, que acá estamos viendo, porque lo que Dios habla, lo cumple, quizás Dios, le ha dicho a usted, no calles, sigue hablando, en tu familia, porque haré una obra, grande, en tu vida, no calles, en tu barrio, porque tu barrio, llegará rendido, a los pies del Señor, pero se levanta, quizás en su barrio, el consejo comunal, se levanta, en su barrio, quizás, el vecino, se levanta, la vecina, pero la orden de Dios, es no temas, no temas, habla, no calles, porque el Señor, peleará por ti, el Señor, hará una obra, en tu vida, y esto fue lo que, le dijo el Señor, ahora Pablo, el versículo 10, dice, porque yo estoy contigo, ninguno podrá, sobre ti, malo, para hacerte mal, ahora lo llevan, parece contradictorio, porque el Señor, le habla, pero parece, que se levantaron, y lo llevan allá, al tribunal, pero mire, lo que sucede acá, en el tribunal, dice, y al comenzar, Pablo, a hablar, Galeón, dijo a los judíos, si fuera algún agravio, o algún crimen enorme, o judíos, conforme al derecho, yo os toleraría, wow, que tremendo, aquí está, el auxilio del Señor, socorro de Dios, donde lo lleva, al tribunal, la persona, que estaba al frente, del tribunal, comienza a abogar, por Pablo, diciéndole a los judíos, Pablo comienza a hablar, cuando Pablo comienza a hablar, se levantó, Galeón, se levanta, y dijo a los judíos, si fuera algún agravio, o algún crimen enorme, o judíos, conforme al derecho, diciéndole, en otras palabras, yo no voy a hacer justicia, o yo no voy a arremeter, en otras palabras, yo voy a hacer justicia, conforme al derecho, yo no voy a conspirar, contra algo, que es falso, wow, que tremendo, es que el Señor, va a enviar el auxilio, es que el Señor, va a enviar el socorro, las personas, que tú menos piensas, te van a ayudar, te van a auxiliar, y aquí estamos viendo, yo me imagino, a un Pablo, quizás sorprendido, y diciendo, aquí está, la palabra, que el Señor, me había dicho, de que me iba, a enviar el socorro, de que aquí, en esta ciudad, hay pueblo, quizás, él estaba esperando, de que fuesen los hermanos, que le ayudasen, pero es que Dios, aún de las piedras, de los impíos, va a enviar el socorro, así como utilizó, y voy a concluir con esto, así como utilizó, a los cuervos, para enviarle comida, a Elías, también va a enviar el socorro, a tu familia, va a enviar el socorro, a tu vida, solamente no temas, no calles, sigue haciendo la obra de Dios, y Dios se glorificará, como se glorificó, en la vida de Pablo, auxiliándolo, por medio, del hombre encargado, en el tribunal, Dios te bendiga, Dios te guarde, Pastor Angénez Cáceres, muy buena, la palabra que ha soltado, y el Señor le dice, a Pablo no temas, porque le va a hablar, a gente grande, al procónsul, a los principales, a veces es fácil, predicarle, a alguien por allí, pero cuando se trata, de gente, profesional, o con cargos, o autoridad, pues la cosa, es un poco, más difícil, pero el Señor, le dijo no temas, llegamos, a los versículos, 15 y 16, nuestro hermano, Eustacio Morles, Gloria a Dios, dice de la manera siguiente, el 15, pero si son cuestiones, de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, venlo vosotros, porque yo, no quiero ser juez, de estas cosas, y los echó, del tribunal, aquí vemos, mis amados hermanos, la palabra del Señor, Pablo, predicando, allí en Corinto, haciendo, la palabra del Señor, difundiendo, esta palabra de salvación, a todos aquellos, que le oían, y él quería, persuadir aún, hasta los judíos, cosas que se oponían, grandemente, contra él, vemos, mis amados hermanos, y amigos, televidentes, y, los que están, por las emisoras, escuchando, esta palabra, si usted, viera, que, estos se oponían, a algo bueno, que les enseñaba, la palabra, mire que, este hombre llamado, el de la ley, el que estaba allí, en el tribunal, él, ignoró, estas palabras, que eran, unas palabras, cualquiera, eran cosas, muy, insignificantes, pero para él, pero vemos, que aquí dice, pero si son, cuestiones de palabras, y no tomó en cuenta, que esa palabra, es la palabra, del Señor, y que es la palabra, que sostiene, aún el mundo, sostiene tu vida, y todo lo que, en ellos hay, ajá, también dice, ajá, de palabras, y de nombres, no lo tomó, en cuenta, el nombre de Jesucristo, el creador, del cielo, y de la tierra, el que vino a morir, por los pecadores, a lo mejor, usted está huyendo, y usted es, uno de ellos, que quiere el Señor, salvarle también, y cuestiones, de, de leyes, bueno, la ley, la ley de Moisés, la que ya, no, servía, para la predicación, del evangelio, vemos aquí, a nuestro hermano, Pablo, tratando de persuadirlos, y se enojan, tanto ellos, que dice, en el Seguiat, llegaron hasta el Seguiat, y dice, pero, oponiéndose, y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose lo vestido, vuestra sangre, sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde, ahora, me iré, a los gentiles, bueno, Pablo, ahí tiene razón, porque él fue puesto, para los gentiles, para predicar, esta palabra, a los gentiles, ahora mire, lo que despreció, Galeón, cuando dice, que, son cosas, que no son importantes, como la palabra, dice el Señor, Jesucristo, en Juan, capítulo 12, 47, y 48, dice, al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido, a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, la palabra, que he hablado, ella le juzgará, en el día, postrero, bueno, esto es la, la bendición, para todo aquel, que quiere escuchar, que Dios, quiere salvar, al pecador, al que oye estas palabras, Dios te bendiga, amén, muchas gracias hermano, Eustacio, que Dios te bendiga, vamos a los versículos, siguiente versículo, 17, verso 18, mi hermano, pastor, Ramón Vega, Gloria a Dios, bueno, me corresponde, el 17 y 18, dice, entonces, todos los griegos, apoderándose de esos tenes, principal de la sinagoga, le golpearon, le golpeaban, delante del tribunal, pero a Galeón, nada se le daba, de esto, más Pablo, habiéndose detenido, aún muchos días allí, después se despidió, de los hermanos, y navegó a Siria, y con Priscila, y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, en, se crea, porque tenía, hecho voto, que maravilloso, lo que estamos viendo, en esta preciosa mañana, este precioso estudio, de la palabra del Señor, la cual, este hombre, inspirado, por el Espíritu de Dios, este Pablo, hermano, iba, predicando, la palabra de Dios, aunque tenía, una oposición tremenda, una oposición terrible, la que tenía, el apóstol, en este momento, porque, por predicar, el mensaje de la salvación, este, a Cristo crucificado, y enseñando, al pueblo, de una manera extraordinaria, que la gente, seguían tras él, pero, los principales, de las, de las sinagogas, eh, trataron, de amedrentarle, y trataron de hacer cosas, eh, terribles, dice que, esta gente, pues, se levantaron en contra de él, y, lo llevaron al tribunal, que tremendo, que cuando, nosotros, estamos predicando, la palabra de Dios, este hombre, Pablo, predicando, la palabra de Dios, estos hombres, este, principal, de las, de las sinagogas, eh, gente que conocían, la ley, ahora, están en contra, de la palabra de Dios, en contra de este hombre, que solamente, está hablando, una verdad de Dios, está hablando, una palabra de Dios, eh, una palabra de Dios, revelada, y que, le está hablando, a la gente, acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca de, cómo tienen que buscar, el medio de salvación, para su vida, y que, los principales, de los sacerdotes, esta gente, que eran los conocedores, de la Biblia, ahora, sean los principales, opositores, de la palabra del Señor, esto, es tremendo, y dice que, agarrando, dice el versículo, 17, 17, entonces, los griegos, apoderándose, de esos tenes, principal, de la sinagoga, le golpearon, delante, del tribunal, pero, a Galeón, nada, le daba, de ello, ahora, vemos a este principal, de la sinagoga, eh, siendo golpeado, siendo, eh, vituperado, porque, porque, era uno de los que tenía, que llevar, eh, y pararse, enfrente, en contra, de las cosas malas, que estaban sucediendo, pero, no, ahora, él, está siendo, víctima, de este pueblo, de estos principales, de esta gente, que, le vienen, a, a golpear, ahora, dice el versículo, 18, más, Pablo, habiéndose, detenido, aún muchos días, allí, después, se despidió, de los hermanos, y navegó, a Siria, esto, es tremendo, porque, este sostén, eh, habla, la, la Biblia, la, la Biblia de este hombre, de este hombre, en el libro, primera de Corintios, el, eh, el, capítulo 1, versículo 1, este hombre, dice que, eh, posiblemente, fue este mismo hombre, que, se convirtió al Señor, después de, que, llevó, esta, estas cosas, hermanos, estas cosas tan terribles, se convierte, el Señor, ahora, es uno de los compañeros de Pablo, es uno de los que, eh, está ahí, juntamente con él, llevando el Evangelio de Jesucristo, que importante es esto, hermano, porque, esto lo llevó, a una reflexión, y a un convertimiento, de la palabra del Señor, lo llevó, a que, meditara, en la palabra de Dios, y que, fuese un hombre, ahora, que llevaba, el mensaje de salvación, de Jesucristo, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. Amén, muchas gracias, hermano, pastor Ramón Vega, que Dios te bendiga, el apóstol Pablo, no lo detuvo persecución, no lo detuvo piedra, no lo detuvo juicio, seguía predicando, donde pasaba, quedaba una iglesia, quedó la iglesia de los Corintios, y luego, vamos a ver, entra otra ciudad, allí queda otra iglesia, toda la gloria es para el Señor, cielito, estás aquí, levanta las manos al cielo, vamos a darle gloria a Dios, toda la gloria es para el Señor,